¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien bloqueado! ¡Dale duro! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡No cae-Niego! Drip, drip, yeah, do it for fun. You wanna learn? Okay, let me teach a hunt. It goes, if he ain't paying your bills. Repi lagi. He got a turn up to chill. No L's trying to stack me a mil. He likes me. I said, do you want to make it a mil? It's a snack, baby. It's a snack, baby. Minna follow them, y'all. They sound whack, baby. I'm on a 10-floor. Sipping, baby, I told him no. Beat, beat, beat. No, no, no. Oh, good side. Everybody knows she a sweet one, pretty like a rose. Two sets, babe, let me strike a pose. Uh, yes, I'm the one. Grounds, yeah, do it for fun. You wanna learn? Okay, let me teach you, hun. It goes, you ain't paying your bills. You got a turn up to chill. No, 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 can't stack me a mil. He likes you. Oh! 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 Oh my ta- Oh guys, very Barnes. smells like a crap. Don't! ¡Santa! ¡Santa! ¡Suna! ¡Súper! ¡¿Qué pasa?! ¡Veniendo rápido! ¡Santa! 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 ¡Right, ¡No! ¡Va! 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 ¡Bien jugué! ¡Va! 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 ¡Toca! ¡Toca! ¡Buen! ¡Buen! ¡Buen aquí! ¡Qué piase! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido! ¡Habir! ¡I'm in here! ¡Habir! ¡Habir! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Por mal! ¡Así! ¡Habir! ¡Habir! ¡Aguar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!